Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes sabrán, llegó la nueva tienda, por así decirlo, con estas armas, que se llama UMP de la suerte, ¿ok? Este tipo de eventos es muy estafa, como pueden ver aquí. Tenemos que girar cartas, tenemos que voltear cartas. Lo más interesante no es nada, ¿ok? En esta ocasión no pienso gastar muchos diamantes. A lo mucho, no hay diamantes, ¿ok? Pa, listo. Confirmamos y una caja de hielo, nada más. Ustedes, si quieren, pueden voltear todas las cajas, lo mejor yo, las cartas, para que les salga esta UMP. UMP, sinceramente no lo recomiendo, ¿por qué? Como pueden ver, solo tiene un punto en velocidad de disparo, un punto en velocidad de recarga y un punto negativo en el cargador. Sinceramente hay mejores UMP, con unos efectos mejores también, obviamente, pero esto no vale la pena para nada, ¿ok, gente? Así que ya depende de ustedes si quieren perder sus diamantes o no. Pero yo sinceramente no lo recomiendo porque es una UMP común y corriente, que se puede conseguir en cajas y hasta gratis, ¿ok? Como ustedes sabrán también, acaba de llegar los nuevos eventos, el estilo de la batalla, aquí está, como pueden ver aquí. Tenemos estos eventos de aquí, que son 11 millones, 1.11.000, dice ahí, supongo que es eso, ¿no? Por entrar, ¿ok? Si entramos desde el 23 hasta el 25, podemos conseguir esta tabla de aquí, que se ve bastante bonita. Parece una tabla incluso de, una tabla de pase élite. Tenemos las misiones diarias, que estas misiones diarias se canjean aquí, que son recompensas no tan buenas. Lo único interesante, como pueden ver, es el emote, que es este baile, baile en estilo, y también este disco digital, que está ahí, ¿ok? No es tan bueno como anteriores, pero está bastante interesante. También tenemos, obviamente, esta torre de tokens y el evento de Brinca Brinca, que tampoco vale la pena, por lo que veo, ¿ok? Una vez ustedes brinquen aquí, pongan en iniciar y logran puntuaciones muy altas. Como pueden ver, al nivel amigos, yo ya tengo el primer lugar, con solo jugar dos veces, y a nivel regional, por lo que veo, me falta mucho. ¿Ok? Una vez ustedes logren estos, vamos a ir a ver premios, y aquí están los premios. Son una especie de tokens, bloque amarillo se llaman, que sinceramente, de momento no investigué para qué es, porque el video lo grabo recién. Y nada más, gente, ustedes ya verán en qué lo gastan. Como pueden ver, aquí está el calendario, ustedes ya lo pueden revisar con mucha más calma, y ya tomarse su tiempo. Sin nada más que decir, cuídense mucho, y bye.